¡Muchachos! ¡Que viva el Santo! ¡Que viva! Esta linda mulisa va dedicada con todo cariño a todos los que cumplen años el día de hoy. ¡Salud, hermano querido! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Con corazón para nuestra tierra querida, Dharma, la Perla de los Andes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!